¡Un solitario! Me encuentro sola, no tengo hasta 10, no tengo por quién llorar, por quién sufrir. Me encuentro sola, no tengo hasta 10, no tengo por quién llorar, por quién sufrir. ¡Ay, ya, 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 ya! Y como mi nombre lo dicen todos, me llamo La Solitaria. Y como mi nombre lo dicen todos, me llamo La Solitaria. ¡Eso, eso, dale! Hay cervecitas, cerveza de cristal, tienes la culpa de andar solitaria. ¡Hay cervecitas! Hay cervecitas, cerveza de cristal, tienes la culpa de andar solitaria. ¡Salud, salud! Por acariciarte todos los días, todos me llamo Borracha. Por acariciarte todos los días, todos me llamo Perdida. ¡Ay, cervecitas, cervecitas! ¡Salud, salud! Por acariciarte todos los días, todos me llamo Borracha y perdida. ¡Salud, salud, salud! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Con esta canción nos vamos! ¡Con la lita gente Churín! ¡Para Javier Contrina! ¡Para Javier Contrina! ¡Para donde Churín! ¡Para Javier Contrina! ¡Para Javier Contrina! ¡Para Javier Contrina! ¡Por acariciarte todos los días, todos me llamo Borracha. ¡Cantemos los hombres y las mujeres! ¡Para qué hablen, con más justo he de tener mi cantina! Y si nadie quiere comprar, me compraré lo solitar Hay que hablar y hay que hablar, que me llame borracha Y a la gente no le pido, para comprar mi celda ¡Ajá! ¡Otra huelecita! ¡Otra huelecita! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Otra huelecita! ¡Vamos de hoy para lo mismo, a las 36 caras! Y en la batería, Willy Ventura En la traducción, es el amigo Braulio Y en el banco electrónico, es Satanás, Hernán Ponte ¡Dolores, producciones! ¡Siempre va adelante! ¡Y en la habitación, amigo de siempre! ¡Con el banco gorda! ¡Otra huelecita! ¡Otra huelecita! ¡Y un saludo a la marina! ¡La linda! ¡Y su amor! ¡Chino! ¡Sonido Fichirri! ¡El único! ¡Un saludo! ¡Un saludo para el señor Hugo Tello, por favor! ¡Está dormiendo! ¡Chuca rápido, Arturo! ¡Eborránchate! ¡Arturo Hugo! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Zúbalo!